Bueno, ahí está Caro. Vamos a mirar un poquito primero los trabajos, y después empezamos con lápices, a ver qué tal. A ver, les comparto pantalla. Está medio lento internet, ¿puedes hacer? Que me ven como medio pausado. Sí, medio, un poquito pixelado te veo yo. Y qué hermoso Patricia lo que me mandaste. Ay, gracias Ale. Qué divino. Sí, ¿cuánto trabajo? Patri, ¿cuántas horas estuviste con eso? Un montón. Casi toda la tarde de ayer, sí, les llevó mucho. Yo lo subí ahora, pero no lo había subido. Ah, dale, perfecto, ahora lo descargan todos. No sé si va a quedar ese. Yo veo los otros, o veo, por ejemplo, esto de Patri, lo mío no tiene nada que ver. Parece técnica. Cada cual tiene su estilo, no, no. Eso yo creo que, por más que uno tenga, o que Pablo muestra una técnica, después al momento de agarrar el pincel, a cada uno le sale con el estilo propio, no. Creo que no se puede comparar. Es muy subjetivo en el momento de... Sí, es muy personal la pintura. Es muy personal. Yo creo que me falta muchísimo de práctica todavía. Seguro. Sí, seguro. Hay mucho de práctica. A mí, desde que arrancamos con color, hoy creo que pinto un poquito mejor inclusive, como siempre se sigue aprendiendo. Los colores los vemos de otra manera, cómo combinarlos, cómo usar el pincel. Siempre va a ser práctica. Sí, yo creo que a medida que vos lo vas agarrando... Yo, por ejemplo, Aqualela nunca había hecho. Y, bueno, la primera vez que lo agarré fue en el cuatrimestre pasado y ahora, dos veces. Y es como que a medida que lo vas haciendo, te van surgiendo como distintas maneras de ir trabajándola. O probás un pincel diferente. Es todo... Cómo lo va adaptando uno a la mano propia. No es que siempre te va a salir igual o... O sea, agarrás un pincel distinto y te quedó diferente. Sí, coincido. Incluso los colores. Los colores, cuando los preparamos, es muy difícil después volver a... A ese mismo color. Pero... No sé yo, con un poquito más de agua, menos agua, vamos encontrando colores distintos. Y... Mucho va de la práctica. Yo en estos tallercitos que hice en las vacaciones, los tipos usaban dos colores. Y era como... ¿Cómo haces esto? Y ves unos dibujos hermosos. Y yo, nada, quería llegar a ese color. Me costaba un montón, como... Creo que es mucho ir probando los colores, ir viendo a qué colores encontramos, con cuáles nos sentimos más representados. ¿Cómo usamos el pincel? ¿Con qué pincel estamos más cómodos? Yo les recomiendo este, el redondo, porque a mí me resulta más práctico y me siento más... Como más favorecido. Incluso, también tiene mucho que ver qué cantidad de agua le ponés. Lo usás más puro el color y tiene una tonalidad, lo vas aclarando, le pones prácticamente nada de color y más agua. Y con un solo color tenés un montón de gamas que podés llegar así. Eso te das cuenta a medida que lo vas usando. Alguien. Sí, exacto. Sí, yo creo que una gran virtud que hay que tener con la acuarela es también la paciencia. Como la ansiedad, tratar de dejarla de lado y ir como muy de a poquito. Como con los colores claritos, como ir viendo cómo va resultando el color, dejarlo secar. Volver a pasarle otra capa con un color un poquito más intenso. Como ir desarrollándolo e ir llevándolo desde a poco. Con los lápices, hoy un poco lo que vamos a ver es algo similar, pero lo bueno del lápiz es que es como mucho más controlado. Por ejemplo, a diferencia de la acuarela como la acuarela, de repente estás pintando y ya tenés el color volcado. Que en el lápiz, uno como que ya el color lo tiene controlado, porque el lápiz ya es de ese color. Con la acuarela es como, según qué tanta agua le cargas, si lo mezclás o no, es el color que tenés. Pero bueno, yo creo que está bueno para experimentar, ir probando. Qué sé yo, Ali, a mí lo que hiciste me gusta. Como veo este pal borracho acá, esta luz que tiene el tronco está buenísima. Como animarse a dejar todo este blanco, me parece que lo representa muy bien al árbol. Porque también te ayudarle como, esa profundidad o ese volumen. Como que lo veo y se interpreta bastante bien el tronco. O sea, a mí me convence. Quizás hay que ver con el tema de las flores, las flores, las hojas. Sí, quizás si empiezan a aparecer como diferentes tonalidades del mismo color, capaz también podés aportarle como más profundidad también a la hoja. Como ver qué está por delante y qué está por detrás. Pero para mí el resultado va quedando como... Hay como mucha información, mucha profundidad en el tronco. Eso me gusta. Los pinchitos quedaron bien, porque te digo, digo, con los pinchitos yo. No, sí. Inclusive me parece que ese le da el toque final al tronco. Que yo había pintado, te acuerdas que yo había hecho uno. Sí, sí, sí. Me mandaste uno antes de copiar bastante. Pero es difícil hacer los pinchitos. Sí, de hecho fue lo último que hice. Es que el pinchito para mí era mucho con el pincel muy seco. Con el color no tan aguado. Como para poder darle el puntito. Si no, la otra era también hacerlo con lápices. Agarrar un lápiz marrón y ir haciéndole algunos puntitos. Pero bien, Ali. Para mí el tronco está muy bien resuelto. Quizás la hoja, la flor puede trabajarse un poquito más. Pero también, miren, les quería mostrar un ejemplo. Que yo creo que nos puede servir. Más que nada, porque están bien... Mira, a ver, quiero poner un poco como paralelo. Así lo charlamos a la dos a la par. Bueno, acá está bastante exagerado, ¿no? Pero creo que aplica para todas las técnicas del pensar también de cómo recibe nuestro árbol la luz. Y cómo tratar de exagerarlo en lo que hacemos. Acá, por ejemplo, en esta imagen, la que les muestro acá de ejemplo. Tenemos como una zona donde yo estoy interpretando que el sol viene desde este lado. Me ilumina para acá. Y donde me está dando como una zona con mucha iluminación. Que es todo este lado del árbol. Como toda esta parte de la copa. Después tengo una zona media. Donde esa zona tan iluminada empieza a oscurecerse. Y entonces el amarillo empieza a mezclarse más con los verdes. Y después tengo una última zona que es una zona más oscura. Que es la zona donde empieza a aparecer el azul. Empieza quizás a aparecer algunas gotas de negro. Pero de alguna forma el árbol se divide como en tres zonas. Una zona muy iluminada. Una zona intermedia. Donde los verdes se empiezan a mezclar con los amarillos. Y quizás con un poco los azules. Y después una zona más baja. Donde aparece la parte más oscura. ¿A qué voy con esto? Nos ayuda a resolver mucho la profundidad del árbol. Como esa sensación de realidad. Que me parece que en estos ejercicios que estamos probando. El tronco está buscando esa sensación de una zona iluminada. Una zona intermedia. Una zona más oscura. Y tiene un buen grado de profundidad, por ejemplo. Esto se ve como muy bien resuelto. Bueno, ahora vería como en la hoja o en la flor. También puede empezar a representarse también de la misma forma. Cómo puede empezar a aparecer una zona más iluminada. Una zona más intermedia. Y una zona más oscura. Que en este tipo de floración. Lo que haría es quizás jugándolo con... Lo estoy pensando ahora igualmente esto. No sé si lo probaría con... Agregarle un poquito más de agua. O sea, prepararlo aparte. De ese mismo violetita rosa. Cargarle un poquito más de agua para que sea un color más claro. O mismo no cargarle tanta agua para que sea un color más saturado y más oscuro. O si no, vería qué pasa... Lo estoy pensando y creo que es un poco para probar la parte y ver cómo resulta. ¿Qué pasa si a ese color le agregamos blanco y vemos cómo lo aclaramos un poquito? Que guarde con agua. Mezclarlos, ver qué color resulta. Y con eso ir probando darle como esta zona un poquito más. Y después, lo mismo en la parte más oscura. Ver si le empezamos a incorporar... También mezclarlo aparte el color. Mezclarlo con un poquito de azul o con negro quizás. Es que lo que tiene el negro te va a apagar el color. Por eso no estoy tan convencido del negro. ¿Azul o violeta le puedo probar? Sí, yo probaría. A ver si te lo oscurece un poquito más. A ver cómo resulta. Pero bueno, yo creo que por ahí, Ali, está el caminado. Pero es mucho lo que te decía Patry al principio. Cada uno siempre va a tener su estilo. El estilo de Patry es muy detallista. Por eso hay un gran resultado también. No, me encanta. Yo le digo lo que hace ella y digo, esto no lo quiero ni ver, lo mío. A todos nos encanta el Google de Patry. Es como fantástico, es una belleza. Pero está bien, Ali. Bueno, gracias Pablo. Siempre dándome ánimo, gracias. No, es que está bárbaro. Yo creo que va por ahí. De ir probando, de ir experimentando. Pero el color es como el croquis. Es como muchas técnicas de probar y probar. Ir viendo con qué nos resulta más cómodos. Yo algo que, si quieren, les puedo ir pasando eso. Yo cuando preparo las clases también miro otros videos como para ver qué puedo o qué me facilita para tratar de transmitírselos más, de la forma más sensata. Les puedo compartir esos videos como para que chusmen. Hay muchos videos que yo miro y que después trato como de copiar o de practicar. Y la verdad que tampoco llevo los mismos resultados. Pero me doy cuenta que es mucho de la práctica siempre. Como si tuviera 40 años más y estuviera todos los meses practicando un poquito, seguramente llegaría a esos resultados. Por algo, los videos son de mucha gente mayor que lo hacen. En arquitectura, que seguramente Patry también lo debe conocer, algo que te dicen siempre es, para ser arquitecto tenés que tener 60 años. Como que hay mucho que te lo da la carrera, la práctica, las pruebas. Además, como no es tan solo algo teórico, no es tan matemático que es 2 más 2 y ya tenés un resultado. Hay mucha experimentación, de prueba, como de sabiduría, si se quiere. Incluso cuando es un ejercicio de este tipo, es muy diferente que sea un dibujo técnico. Donde vos tenés que estar como con todos los sentidos ahí, atenta, que no se te manche la hoja, que no equivocarte, no pasarte como muy atenta a eso. Es distinto a este tipo de ejercicio, donde vos a este tipo es como que lo haces relajada, como que te distendés y lo disfrutás. Pero eso, yo sentí todo lo contrario. Yo acá estoy tensa, tensa, tensa. Bueno, eso justamente arrancás mal, porque vos tenés que arrancar, si bien el resultado es bueno, lo que sería más reconfortante para vos, si lo haces como algo que decís, bueno, esto lo voy a disfrutar y lo hago distendida. Y no es algo técnico, es algo que lo hago para disfrutarlo. Sí, pero, ¿sabés qué pasa? Tiro el pincelazo, pongo, 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 y lo quiero ir arreglando, pongo más color, y cada vez estoy como más enredada y más encerrada. Y ahí me pienso más tensa. En cambio, en lo técnico, no, nada que ver, porque yo sé la medida que tiene que tener, y es como que, al ser exacto, para mí es fácil. Pero me gusta esto, no me sale, yo reconozco eso, no me cuesta. Sí, bueno, igual, no quiero que te encasilles en que no me sale, esto hay que seguir trabajándolo hoy y va a salir, Alino. No, no te preocupes. Aparte, recién arrancó el cuatrimestre y la idea es que el color lo tengamos presente en toda la cursada, así que... Sí, eso, voy a seguir practicando y haciendo, y por ahí te vuelvo a hacer la lámina. Sí, a ver, la lámina, no me preocupa, Tato, si querés, tampoco, por armar la lámina, tenemos todo el proceso del rótulo, de la hoja grande, Si tenés un blog chiquitito de acuarelas, de acuarelas, de hojas más gruesas, probá ahí, Alin, y si querés, vamos practicando sobre ese cuaderno. Ya la lámina, déjala separada. Bueno, viste, yo también tengo un cuadernito chiquito y cuando quiero practicar, practico ahí. Ok. Así que, o sea, la lámina, sí. Bueno, entiendo que ya debe estar seca, pero está bien. Si querés sobre la lámina, y si querés tratar de darle un poquito más, fíjate esto que te decía de incorporar con colores más claros y algunos más oscuros, a ver si... Sí, eso lo intento. Sí, vamos, dale, profe. Dale. Pero después, nada, lo que quieras practicar, no necesito que regagas lámina, prefiero que lo armes en un cuadernito chiquito, que te puedas sentar una tarde, ponerte a pintar, y lo que... no me... no quiero apoyarme tanto en Patri, pero todo lo que hice está muy bien. Tomalo, tratá de no tensarte, de ir probando suave, dale tiempo, hace esto de ir manejando colores claros, de ir subiendo los de a poquito. Yo ahora, con esto de... en la presentación de lápices, les voy a contar algo más de luces y sombras, que lo vi en un video, me parece que puede estar bueno. Bueno, que capaz eso también lo podés colocar en la acuarela, y veamos a ver cómo va resultando. Pero bueno, bueno, genial. A ver, voy con... voy con otro. Después, igual te digo algo... ay, pará, le voy a subir... ay, perdón, subir un poco el brillo a la pantalla, que no estoy viendo nada. Estos los hiciste con lápiz, ¿no? ¿Puede ser, Aline? Les agregué detalles al de primavera, ese sauce de primavera, le agregué el detalle de... es lápiz, lápiz acuarelable. Y... porque se me había quedado todo como muy... muy homogéneo, era todo... una masa así como amarillita y verde, pero no... No sabía si caerla... las hojitas... Ah, está bien, ¿vale? Claro. Y entonces no sabía cómo salir de eso, ¿ves? Ahí, por ejemplo, me agarré en estrés. Y... y... y entonces agarré el lápiz, y bueno, ves que con el lápiz sí hice así como... como más las ramitas. Claro. Sí, está bien. Sí, quizás, no sé si con un pincel... Primero que tiene como para... Porque no todos los horarios son iguales, y te llevan a esto, de que algunos van a tener otro tipo de resolución. Yo creo que con un pincel finito tendríamos que probar, a ver qué pasa. ¿Tenés alguno más finito? ¿O cuáles tenés? El más finito ese era el 3, creo. Pero no sé, me resultó, por ejemplo, mirar el sauce de verano. A ver, para que... ya voy, que quiero mostrar mi pincel también. Sauce de verano. El de verano es este acá arriba, ¿no? Sí, ese, de una empecé, pasé... No, el sauce, bueno. No importa. Ese, sí, ese. Este, ¿no? De una empecé, eso es todo con pincel. Claro. Y, no sé, me quedó bien como que eran ramitas, pero en el otro, no, no sé, se me... ya te digo, se juntó mucho el amarillo y el verdecito y se me... No, no me quedaban las rayitas. Claro. Pero, a ver, te pregunto, porque en este parecería que el pincel estuvo más seco, como no estuvo tan húmedo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, voy probando esas cosas y... Claro. Claro, en el último, en el de primavera, por ahí lo puse muy aguado y se me mezcló todo. Claro. Era una manta compacta. Claro. Para mí pasó eso, que quizás tenías mucha agua y por eso se te hizo tan homogéneo, tan como una bola, ¿viste? No, yo lo que te podría recomendar es dejarlo secar y una vez que seca, porque tampoco le queda mal al árbol que tenga como un color homogéneo de fondo. Pero lo dejaría como de fondo y por encima con un pincel finito y con el color un poquito más seco, como algo parecido a lo que está acá, que acá tiene como buenas... O sea, se nota que el color no se mezcló, que está como más independiente, como más seco. Y quizás eso lo podemos llegar a volcar acá. También con lo que decíamos del palo borracho, de una zona más iluminada, perdón, una zona más iluminada, una zona más oscura. Y me parece que va. O sea, yo creo que todos están en proceso, como que los veo bien. Yo creo que se pueden seguir trabajando un poquito más. Igualmente, aquí si te estresan, vuelvo un poquito para atrás, probá con uno o dos, y después sigo con el cuadernito chiquito. Bueno, y quiero que te estreses. Ah, bueno, está bien. Igual no es un estrés que... No, bueno, hay un estrés mucho más grande de la vida, seguro. Sí, tal cual. Pero bueno, como para no... Gracias, Pablo. No, gracias a vos. O sea, quiero que se puedan sentir como conformes con lo que están haciendo también. No quiero decir, bueno, pasemos a otra técnica y esto ya está. Como... Quiero que, no sé si les dan ganas una tarde de pintar, que puedan agarrar la acuarela y ser experimentando, que no se sientan frustrados. Bueno, bien, Alí. Divino. Genial, a ver, vamos a pasar a otro. Voy con el tuyo, Caro. Andás por ahí. Sí. Sí, estoy acá. ¿Cómo andás, Caro? ¿Todo bien? Bien. No llegué a terminar el otro ejemplo. Bueno, tranqui. Tranqui, igual. Eso... Yo con las láminas no las quiero correr. Como... Creo que el color es mucho probar. Quizá dejar un día, retomar otro. Sí, lo que quiero hacer es decirles, como... Lo que quiero hacer en estos días, que la verdad estuve con mucho aburro y no llegué a armarlo. Les quiero decir las fechas de preentrega, y para esa fecha, y sí, que tengan todo armado. Pero sí, de una clase para la otra. No lo tienen armado, no apunta a eso. Prefiero que vayan experimentando a poco, que no se apresuren. Este cuatrimestre la tenemos a María, la de diseño, corriéndonos con las láminas. Claro. Por eso, que vaya por otro lado el ánimo. ¿Cómo vienen con diseño? ¿Qué tal? Yo hablé muy poco con María, la verdad. No la conozco mucho. Estuvimos un solo trabajo, que fue en equipo, y ahora, para la semana que viene, nos dio otro, que es casi lo que hicimos con Ceci en el cuatrimestre. Ah, pero sí. Sí. Así que, bueno, veremos. Bueno, vamos a... De hecho, Astri, es lo que vos entregaste el cuatrimestre pasado, con una... Claro, sí. Porque nos dio tres obras como para disparadores, y Patri, el cuatrimestre pasado, lo había armado así. Pero además, hay que analizarla. O sea, hay que elegir una y analizarle como el ritmo, la unidad, el orden, o sea, como... De análisis y composición de obra, y de ahí... De ahí elegís una, y la usás como para tu diseño. Pero bueno, después también tenés que hacer el diseño, y todo eso en una semana. Que una semana, para mí, que se transforma en dos días, en sábado y domingo, porque en la semana me es imposible llegar con todo. Así que, no sé, bueno, veré lo que sale en dos días. Y es difícil, porque a mí me pasó en estos días que tengo una amiga que quiere construir una casa, y me pidió si le podía llamar el proyecto, y como que tenés todo un tiempo de pensamiento, de interpretar el lugar, de interpretar la idea, de bajarla, y después tenés todo el tiempo de representar esa idea también. Y entonces, en dos días, la verdad, que... O lo digás para el otro o para el otro, y te queda corto, inclusive. Sí, igual durante la semana te va como funcionando y pensando, y te van bajando ideas. La cosa es después poder hacer todo lo que pensaste, en una tarde, en dos tardes, poder plasmarlo, ¿no? Sí, también que una vez se piensa mucho, y no termina aplicando para la idea o el lugar. Como que hay que probar, ver si verifica o no. Es lo lindo del diseño. Pero sí, es difícil determinarle tiempos al diseño. Como uno puede decir, bueno, le digo dos días y me alcanza. Mentira. Bueno, es complicado. Si tuvieras eso solo para hacer, bueno. Pero cuando tenés millones de cosas para hacer, ahí es lo complicado. Porque en la cabeza tenés millones de cosas. Entonces, ahí se complica más. Bien. Bueno. Bien. Bueno, volviendo un poco, Caro, me gusta mucho este concepto, lo que hablábamos hace un ratito, lo de la luz y la sombra. De cómo vas mezclando los colores, cómo aparece una zona más iluminada, una zona media y una zona oscura. Lo mismo pasa con el tronco. Los troncos tienen una luz muy interesante. Como, por ejemplo, este, este me encantó. Como toda esa zona que parece casi blanca, y después otro día el cubro oscuro, para mí le suma mucho... No usé negro. Usé lo que dijiste el otro día, viste, de en vez de negro, usar azules o tierras. Claro. Y sí, porque en realidad en la naturaleza casi no hay negro. Sí. Sí, es el mismo color, con menos luz. Sí. También es complejo, ¿no? Pero también tenés muchos reflejos. Sí. Hay un montón de condiciones, en realidad, que es difícil toda esa naturaleza plasmada en papel. Pero viste que en el impresionismo no pintaban las sombras negras, pintaban las sombras del mismo color. Sí. Claro. Bueno, en Photoshop, en interiorismo, cuando en Mets 3, que es para las chicas de segundo año, cuando hacemos sombras las trabajamos en función del color. Pero bueno, es también lo que nos permite Photoshop, que te permite otro grado de avance con el color. Pero todas las sombras las hacemos a partir del mismo color, pero más oscuro. Como que el negro casi no lo es. En los videitos esos que yo les decía del que pinta acuarela... Ah, el tanque te escucho medio bajo, Romín. No sé si se ve el micrófono, o tenés lejos. Ahí, ¿se escucha mejor? Ahí te escucho bien, sí. En los videitos esos, él lo que hacía siempre para hacer la sombra es, como, no sé, suponete que era una pared media rojiza, entonces, una parte de ese color le agregaba azul, y le agregaba, como se pone media violeta, le agregaba marrón. Y con eso hace la sombra, y la sombra de una parte más gris, también lo mismo, como azul, y si se pone muy azulado, un poco de marrón. Pero en negro no lo vamos a usar. Y el blanco tampoco, porque el blanco directamente dice, como que muchas veces lo saca de la cajita de las acuarelas, o sea, directamente no lo usa, porque dice que como que te vela el color, como que le hace un efecto medio tiza, cuando se seca, entonces él busca con agua, y no debe darle blanco. Es que el blanco, se debería usar como el blanco de la hoja, me parece el mejor. Claro. Pero bueno, para eso, es como que uno ya tiene que imaginarse en la cabeza cómo va a ser ese resultado final, lo cual lo van a ser las otras más iluminadas, pero es que, sí, también hay muchas formas. Yo creo que está bueno dosmear, mirar. Después les voy a compartir los videos que miro, que nada, les fascinan los resultados, también me encantaría como poder transmitírselos, pero es como mucha mano, la verdad. como que la teoría siempre es muy similar, esto de interpretar la luz, la zona más oscura, de cómo es el color, quizás esto que les hace a una pasada de los colores análogos, pero después en sí es muy similar todo, no sé si hay tanta variedad. Pero bueno, bueno, claro, nada, la verdad no se me ocurre mucho que corregirte, porque lo veo como muy lindo. Mismo con, este es lo que te decía hace una pasada, de las ramas que aparecen como más cristáceas, o más azuladitas, como ahí de fondo, me da como un buen valor, como una linda profundidad, en el árbol seco, es como muy difícil eso, y me parece que lo re lograste, como no me lo esperaba, como yo tampoco lo, como que siempre me quedaba en el mismo momento en el árbol seco. Nada, está bien. Y la verdad que me sorprendí, como que está bueno esto, como está bueno para incorporar algo de estas ramitas con un colorcito ahí como más suavecito, más perdidito. Está bueno. Bueno, no sé vos, Caro, si tenés alguna pregunta, igualmente algo que quieras quitar. Ay, no te escuchas. ¿Me escuchás? Ay, medio entrecortado. Digo, no, que lo que a mí me gusta, me parece que me falta práctica, no me gustaría preguntar, no, es las transparencias. Me parece que cargo mucho el pincel de entrada y ya después me quedo medio sin juego, me queda muy muy cupido, no sé qué palabra usar, pero sí, muy cargado. Y por ahí usando las primeras, lo que pasa que también eso es el tiempo y la ansiedad, si uno le da una capa muy transparente, espera que se seque, después otra, y después, qué sé yo, con más tiempo y dedicación, pero bueno, me pasó la ansiedad. Me imagino. Bueno, lo que, también yo creo que van en relación al tamaño del árbol. Si el árbol es más grande, te permite meter más detalle y lo que se me ocurre es, bueno, si no practicamos dibujar un árbol más grande y ver si podemos incorporar como esas capas más transparentes como para no que no te quede tan cargado el pincel. Que bueno, si tenés hojas aparte, lo mismo que le decís a Ani, si querés podemos seguir practicando en otras hojitas a la medida que puedas también. Pero para mí la lámina esta ya está cerrada. Bueno. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Karo. No, lo sigo mirando porque es lindo. Me gusta. Me gusta el azul como quedó, quedó muy bueno. Bueno, muy bien. Vamos con... Sí, sí, de... ¿Pudiste avanzar algo durante la semana? Pues me guardé este que fue lo que me habías mandado, pero no sé si avanzaste algo más. No, la verdad que esta semana fue complicada, muy complicada. No, tranquilo, Ale. Sí, también sabía eso, que vos no nos corrías, entonces sacrifiqué esto en pos de otras cosas, pero para la próxima están. Sí, sí, tranquilo. tampoco para la próxima, o sea, mientras esté para la fecha de preentrega estamos bien, pero bueno, si podés andar a un fondo poquito, de última, como más que nada para que vos te vayas probando y no pase que el último día haya que resolverlo en dos horas. para recibir tu corrección, tus noticias. Claro. Sí, claro. Pero bueno, nada, de lo que me habías mandado igual me lo guardé porque me gustó mucho estas pinceladas ahí como perdidas, el defecto de las hojas, que está bueno, que no sé, me copa porque queda como mucha variedad de tamaño del pincel, como partes más como más apoyadas, partes más sueltas, partes muy puntitas, le da como un lindo valor. Está bueno en el árbol, que no quede siempre como que es muy común que pase y que quede como muy simétrico, que lo que pasa a un lado pasa al otro. Y que haya como lados más cargados o con un pincel apoyado distinto y del otro lado como menos apoyado, creo que le suma mucha riqueza. Así que nada, me parece que está encaminado lo mismo el tronco, como estas pinceladas ahí perdidas, como con partes más cargadas de color, partes menos cargadas. Está bueno. Ok. Después, perdón, digo una cosita más que te dejo. Sí, después si querés, pues me habés dicho o habés visto unos videos, si lo querés compartir, bienvenidos, así lo vemos todos. y vemos a este chino, pues es una técnica que parece muy chino, muy chino. Ahora sí, te dejo. No, no, prometo mandar para, sí, para las sugerencias, porque son unos... yo lo que hice para... esto es personal, obviamente, a mí me aburre un poco el mismo árbol cuatro veces, porque a veces no hay tanta diferencia entre una estación y la otra, uno tiene que andar forzando, así que para el ejercicio de hoy un poquito desobedecí, pero no te lo pregunté porque lo decidí a la noche. Un árbol sí lo hice, ahí no me revelé, pero después me revelé, hice una planta, dos versiones de la misma planta, una planta con flor y sin flor, pero digamos, el follaje es casi idéntico. Claro. Sí, yo, nada, después hablando con otras personas, me dice, pobre, pobre es alumno, la sé dibujar cuatro de su mismo árbol, y lo que me están diciendo otros también me lo cuestionan, en como, dale dos estaciones para que se vayan y que vayan la separación, está bien. Así que, yo también estoy aprendiendo con esto. Está perfecto, ¿no? Está bien. Ustedes son quienes los sufren en todo el caso, porque ustedes van a hacer la uja ahí juntando cuatro veces con la misma cosa. Pero bueno, anda avanzando a la medida que puedas, este y sin... Sí, si querés, en realidad tenía uno solo, que puedo sacar más foto ahora, tal vez. Dale, si querés, sacarle una fotita y lo miramos, a ver qué tal. Mientras vamos viendo el de Romy, así también lo miramos un poquito. Ese yo después le agregué la paleta que vos me habías pedido. Ah, perfecto. Sí, lo de la paleta... Dale, después si querés mandarme una foto. Lo de la paleta más creado fue más allá de que me parece que queda lindo como la paleta de colores abajo. Está bueno, qué sé yo, a futuro tenerlo como un apunte y si quieren copiar el árbol que sepan qué colores usar o más o menos en qué escala de colores. Pero bueno, abajo está bueno, están lindos los colores. Quizás con lo que me quedé pensando fue en esto de intensificar o me parece que quedaron un poco chatos. Chatos me refiero a que no es muy evidenciable como la parte más denominada en la parte más oscura. Y capaz eso le da un poco más de profundidad al árbol. Pero los colores sí. O sea, en el papel no quedó tan así como que la foto medio le cambió un poco los colores. Ah, sí. Pero bueno, sí, igual. No, igual no hay mucho más para agregar. Quizás en este algo similar a lo de Ali, como acá te nota igualmente que hay como dos tonalidades, pero también hubiera probado de exagerar un poquito más. De ver si queda más clara, más oscura. Pero yo creo que va bien. ¿Se me escucha bien o medio entrecortado? Porque escucho un eco ahí de fondo malísimo. Ahí ¿cómo me escucha? ¿Mejor? ¿Un poco más fluido? Ahí parece con los datos del teléfono. A ver si se escucha un poquito mejor. Bueno. Bueno, lo que te decía, Romy, está todo muy lindo, están los colores divinos, pero probaría, no te lo digo para hacerlo en esta lámina, porque me parece que ya se puede cerrar como es una lámina que está bien, pero quizás vería de ver si podemos a futuro de incorporar un poquito más de oscuridad en algunas partes, otras partes de jala más iluminada, que acá se empieza a evidenciar un poquito como esa intención, pero probaría quizás exagerar un poquito más, de ver si quizás hay una zona un poco más oscura. Pero bueno, no, no mucho más que eso. Ah, mirá, acá está. Ahí está. Bueno, las formas, el dibujo están bárbaros, está bueno que no sean siempre iguales, que no tengan esto, lo que decía recién de la simetría, que sean como más asimetriosas, está bueno. No sé, ¿tenés alguna pregunta, Romy? Algo que... Porque tampoco hay muchas cosas que dije antes y no sé si quiero aburrirlas repitiendo todo. ¿Querés preguntar algo? No, no. Bueno, divino. A ver. Qué lindo árbol que es la magnolia, ¿eh? Es fascinante. Vamos con el de Patry. Bueno, Patry, está fantástico, ¿eh? gracias. Yo el primero que había hecho, viste, que dije que los iba a pegar, pero después, bueno, no, no me gustó y aparte era grande, así que lo hice. Y, bueno, yo sí, en el primer caso, sí le agregué blanco, porque me parecía que era necesario. Bien. A lo mejor no se llega a ver ahí, se ve más en el dibujo que en las fotos. Claro. Pero, pero ahí le agregué. Igual, creo que se llega a notar un poquito. Como un poco blanco perdido dentro del árbol, ¿puede ser? Sí, le puse como puntitos blancos que en realidad, cuando se mezclaron, quedaron rositas claros, algunos, y otros quedaron blanquitos, porque estaba pintando, no, había terminado de pintar el árbol y tuve que salir y cuando iba por la calle, justo vi que había un cerezo. Entonces, me paré a mirarlo y vi que tenía algunas hojitas que eran más claritas. Entonces, bueno, llegué y le agregué blanco. Claro. Es más clarito. Así que, bueno, nada, eso, por eso te decía, que a mí en ese caso el blanco a mí me sirvió. Sí, sí, está bueno eso que hiciste, observar también qué es lo que estamos dibujando. Como hay, como que un árbol no es solamente hojas verdes y un tronco marrón, como que hay un mundo gigante de adentro y está bueno observar un ratito a ver qué puedo mostrar. No, pero muy lindo, Patrick. Muy lindo. Esto, bueno, también lo que decía antes de la luz, la sombra, como se nota, las zonas más iluminadas, las zonas más oscuras, los tronco marrón, 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 perdón, no, Patrick, ¿qué tipo de acuarela usás? ¿de pomo o pastilla? No, las pastillas de yoto. Ok. Sí, son económicas también, creo que salen 700 pesos, los tronco marrón. Sí, algo así. ¿No? sí. Está muy bueno. Sí, son los colores. Sí, la yoto, yo creo también, la Faber-Castell, a mí lo que me da las sensaciones son colores muy fluorescentes, como demasiado brillantes. Pero bueno, nada, el color, yo creo que uno lo puede ir acomodando, probablemente. Pero bueno, no, no, no sé qué agregarte, Patrick, como me encantaría decirte algo, incluso acá en estas partes medias verdes, que dije, pensé primero que era la foto, y después dije, ah, no, debe ser que le deje un poco de verde por esto mismo que pasaba con, va ahora que me decís esto, cuando observaste el cerezo, de esas hojas. Sí, yo tengo, tengo justo, esos árboles los tengo en casa, y bueno, el cerezo, ahora está pelado, entonces, acá no, no, no le veía las flores, pero lo vi en la calle, pero el liquid ámbar, que si bien ahora también está pelado, tiene los frutitos, que ahí los dibujé, en la época, en otoño, que es cuando se llena de esas, de esas hojas color amarillo, rojiza, yo justo este otoño, me junté una hojita de cada color, y era como que vos hacías todo un abanico, con todos los colores, pero era increíble, cómo veías los colores, hacías todo un común degradé, una paleta de colores, y seguía habiendo hojas verdes, o sea, en el medio todavía había hojitas verdes, pero después por fuera era todo ese color, y bueno, me encantó la gama, por eso. Es muy linda la naturaleza, la verdad, que los paisajes de otoño son, son hermosos. A mí, yo he estado, ahora estoy trabajando, en el Ministerio de Salud, que mi laburo es muy dinámico, como que, dos semanas estoy en un lado, después dos semanas estoy en el otro, y estoy dentro del predio del Muñiz, del Hospital Muñiz, que ahí dentro funciona el Ministerio de Salud, y es como todo un parque, no sé lo lindo que es caminar por ahí adentro, es como que también tenés una variedad de árboles, de paisajes otoñales, voy a mostrar después una foto del lugar, porque la verdad es, es muy lindo para caminarlo, y es mi salida al aire libre básicamente, así que, dejo el auto estacionado a lejos, así voy caminando, y camino un poco los árboles, pero es muy lindo, lo que pasa es que normalmente, uno mira, qué sé yo, y es como que ve todo verde, pero cuando te detenés a mirar, ves toda la gama de colores, en cada planta, es hermoso, qué sé yo, uno no se detiene a mirar normalmente, toda la gama de tonos, que a lo mejor tenés en una sola planta. Perdón, Pablo, ¿puedo hacerme una pregunta a Patry? Obvio. Patry, porque me encanta, a mí me encanta, las hojitas, por ejemplo, ¿qué pincel usás? ¿Es un pincel muy chiquito? Es un pincel, ¿qué pincel de verano? Sí, me encanta. Todas lo hice con el mismo pincel, todas, todas están hechas con el mismo pincel, usé estos dos que son re finitos. Ah, esos son bien finitos, ¿no? Y el más finito, sí, lo usé para lo que es, para invierno, porque necesitaba hacer las ramitas muy finitas, y después fui haciendo una mezcla entre el finito este y creo que usé otro número dos, me parece. ¿Finito te hablamos? ¿Qué número? Porque, yo tengo que decir que es como finito, pero no, eso es más finito, ¿verdad? Este es un número dos y el otro 05. Ah, ahí bien, bien, bien finitos. Sí, porque si ves las ramitas, si ves las ramitas del árbol de invierno, con uno un poco más grueso no me daba, tenía que hacerlo con uno bien finito, bien finito, lo mismo que los puntitos, si no me quedaba un punto enorme. Claro, porque yo sé que eso, que por ahí a mí, es como que va hoy muy cargada siempre de pintura, no sé, me inquieto, me hinchaste grande. Sí, yo me siento mucho más cómoda siempre arrancando con pinceles más finitos y después va, después agarrás los más gruesos, pero... Estaba observando eso, digo, ¿cómo hace? Las hojitas tan finitas, están chiquitas esas ramitas, pero bueno, voy a probar, gracias. No, de nada. Te puedo también aportar algo más, yo me compré una semana pasada un pincel muy finito, el más finito que hay, porque fui puntualmente a ver cuál era el más finito, hay uno que es triple cero, que es una punta muy fina, es como la microfibra cero uno debe ser, una cosa así, es como muy muy finito, a ver si te lo puedo mostrar. Claro, yo la verdad usé como muy finito el tres, y después usaba los otros ocho, qué sé yo, pero claro, por eso, por ahí voy muy cargada de pintura. Claro. Este no sé si lo llegas a ver ahí. Sí, es mínimo. Muy finito, muy finito. Y está bárbaro, pero el detalle es buenísimo. Lo que me pasa es que te carga muy poco, y es como, cada ramita es como, haces una, tenés que volver a cargar color, porque al ser tan finito, y al tener tan poco pelo, también carga poco. Pero está muy bueno, a ver es un lindo piezo. Bueno, bueno, divino. Bueno, la verdad está muy lindo. Gracias. No, gracias a vos. La verdad está fantástico. No, no me encanta. Bueno, vamos con lápices. Ay, lástima. Pensaba, esto de las guarelas, se hablaba en menos tiempo, y se disparó un poquito. Perdón. Porque quería que tuviera más tiempo, para pintar juntos. Bueno, les voy a mostrar un poquito, como, la presentación, es similar, a lo que les había mostrado, en cuatrimestre pasado, respecto de, la técnica del lápiz. lo bueno del lápiz, que, me parece que, es lo que, que le suma, a diferencia, de la acuarela, que el color, lo tenemos como, mucho más controlado. Como, uno tiene un lápiz, que es amarillo, y es, un único amarillo. Y no tiene que estar, mezclando colores, o viendo, cómo conseguir, ese color, que he conseguido antes. Y lo bueno, del lápiz, que siempre vamos a ir trabajando, como, de a poquito, como que, vamos a ir trabajando, colores muy claritos, que lo vamos a ir, intensificando a poco. Yo lo que les puedo recomendar, en, en el lápiz, es, traten siempre, de ir con, trazos, como muy cortitos, con forma de circulitos. Siempre aplicando, la misma intensidad, como, no, tratar de pintar, todo rápido, con trazos, grandes. Sino, como, ir metiéndose, como, en la resolución, de, de pequeñas superficies. Yo ahora, les voy a mostrar una imagen, como un, pequeño, paso a paso. Y, y también, de cómo, en esos, pequeños huecos, perdón, en esas pequeñas superficies, tratar de, interpretar, como, pequeños grupos, que desarrollen la luz y la sombra, y después, que haya un macro, que también vuelva a resolver la luz y la sombra. Que son, pequeñas cositas, que creo que le van a sumar, un poquito más de, de realismo. Yo el lápiz, bueno, no sé cuáles tienen. Yo apuntaba más a lápices comunes, como para separarlo de la acuarela, pero si tienen lápices acuarelables, también está bueno. Lo bueno del lápiz acuarelable, que si ustedes, lo pueden trabajar de diferentes formas, pero si ustedes al lápiz, lo mojan, o sea, le mojan la punta, y pintan con el lápiz mojado, van a lograr un color como súper intenso. Como muy oscuro. Lo que está bueno, quizás sí, una vez que lo terminan, le quieren dar como, alguna parte, como algún, borde más oscuro. Si mojan el lápiz, y le pasan eso sobre el papel, le van a poder dar como, una buena intensidad. Si no, la otra es, siempre que es lápiz, hablando de lápiz acuarelable, ¿no? Sobre lo dibujado, sobre lo pintado, si ustedes agarran un pincel, y solamente lo mojan, lo humedecen un poco, y sobre el papel, seco, le pasan este pincel mojado, lo que van a lograr, es que, el lápiz, el color, se empiece, como a desparramar un poquito, y no quede tanto, ese trazo, que te da el lápiz, sino que quede como, algo un poquito más homogéneo. Que, algo que, bueno, igual esto, ya es más personal, algo puede estar bueno también, a mí me gusta, es agarrar un algodón, o un hisopo, también mojarlo, y probar como de ir apoyándolo, por diferentes partes del árbol. Y entonces, pueden armar como, zonas del árbol, que queden como un poquito más, como más homogéneo ese color. Y formando como diferentes gamas. Bueno, lo podemos ir probando igualmente, ahora yo, me dejé un pedacito de algodón, acá conmigo, para experimentar también. Bueno, acá son un poquito, los mismos ejemplos, que les mostraba, el cuatrimestre pasado. La teoría, un poco, aplica la misma forma, de antes, de, ya, ir pensando, cuáles van a ser, como las zonas blancas, cuáles van a ser, las zonas más oscuras. Acá, con este ejemplo, que, le digo lo mismo, del cuatrimestre pasado, lo que me gustaba, es como una superficie grande, para representar un pasto, no necesariamente, tiene que estar todo pintado verde. Vean como, hay un gran trazo pintado, que trata, básicamente, de concentrarse más, en los bordes, y la zona central, queda mucho más blanca. Y aún, teniendo como, toda esta gran superficie blanca, uno ya puede interpretar, que estamos hablando, de un pasto. Esto, bueno, más que nada, cuando trabajamos, con grandes superficies, que, lo vamos a trabajar más, la semana que viene, seguramente. Bueno, paso a otra. Bueno, esto es un poco lo mismo. Vean como, hay como una gran zona blanca, después, el color, que empieza, a asemejarse, o asimilarse más, a los bordes, cuando empieza, a estar en contacto, con, otro tipo, de colores, o de superficies, o de materiales, o por ejemplo, acá, el encuentro, las balas. ¿Ustedes escuchan a Pablo? ¿Se cortó? No, se cortó. No, se cortó. No, no se escucha. Ahí le aviso. Ok, estaba en eso yo. que pasa que si él sale, me parece que tenemos que conectar todos de vuelta, ¿no? No sé. No sé. No, no sé cómo funciona. Ahí volvió. A ver. No, dice que abandonó la sesión, o no. Abandonó, puso, el cartelito que abandonó. ¿Esperamos acá, Romy? ¿O hay que entrar otra vez? La computadora de él está pasando esta diapositiva, pero él estaba conectado con su teléfono, y esa es la conexión que nos está mandando. No sé si ahora sí. Ah, ahí escribe. Está volviendo. Está volviendo. Ok. 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 Gracias. Gracias. Yo voy siempre a uno que el botánico igual es más lindo, pero ahí cerca, si vas hasta ahí, por la 197 para el lado de San Miguel, hay uno que se llama el perejil, que está en una esquina. Sí, es grande también. Sí, y es bastante más barato, pero el botánico a veces tiene las cantas más lindas. Lo que tiene el botánico es que lo que pide lo tiene, siempre, siempre tiene de todo, es muy completo. Y, Caro, vos, ¿te hicieron algún descuento? ¿Llevaste algo para descuento, como nos decía Ceci, o no? No, 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 el botánico no se hace descuento, no me acuerdo. No es, el que hace, el que es más barato que decía Ceci es el de agronomía. Ah, el de agronomía era. El de ese capital. Ahí volvió Pablo. Sí. Hola, volvió. Se me tiró el teléfono, no sé, lo tengo que reiniciar y ahí volvió. Perdón. La tecnología no me está acompañando últimamente, no sé qué pasa. Bueno. No quería interrumpir su charla tampoco de... Sí, yo... ¿Compras domésticas? Sí. Me acuerdo que las chicas el año pasado compraban en un lugar que les había recomendado Ceci, pero me parece que era por Escobar, que era como también barato, como que tenían un descuento por paisajista. Sí, cuando más lejos te vas, si te vas a San Pedro, no hay que ir hasta allá, ir con algo que puedas traer plantas porque el auto, no sé, ves arriba del techo. Claro. Bueno, el año pasado yo fui a un pueblito y me traje, no sé, cuatro plantas, una de tomate cherry, un romero, un albahaca. Me traje dos de tomate, es una de tomate redondo y una de cherry y pagué nada, pagué las cuatro cien pesos por una cosa así. Es muy barato y me acuerdo que llegué y al poco tiempo vi en un lugar por acá cerca y cada planta estaba cien pesos y es como tremendo la diferencia. Sí, tremendo. Bueno, me había quedado en esto. Bueno, acá lo que les comentaba del uso del lápiz negro de la microfibra, ¿se llevó a escuchar algo o eso no... nada? No, 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 no se escuchó. No, lo que les decía de... Que me parece que algo que es bastante válido para el lápiz o para, inclusive, para los marcadores, para los furecols y todas esas gamas. Es el uso de los trazos. ¿Se acuerdan como uno de los primeros ejercicios del cuatrimestre pasado que hacíamos como diferentes trazos? Yo creo que esos trazos se pueden incorporar para las sombras. Como, por ejemplo, acá lo que está pasando en este dibujo... Vamos a mostrar primero en este árbol. Que en las zonas más oscuras uno puede incorporar el uso de líneas negras y esas líneas negras, mientras uno más junto las pone, más negro va a lograr, pero mientras más separadas estén, más luz tiene. Bueno, ¿qué es un poco lo que está pasando acá? Acá aparece como esta zona como más iluminada, donde aparece el uso de líneas negras, como trazado. Y vean que mientras más separada está, más se incorpora el color. Pero en este lugar, que hay color, pero al también estar este trazo más juntito, forma como una zona más oscura. Algo que voy con esto es que lo podemos utilizar también como recurso. Que me parece que el lápiz ya permite la incorporación de otros tipos de técnicas para lograr la oscuridad también, como esas zonas más oscuras. Y entonces vean como el árbol tiene como una zona muy iluminada, donde se refleja muy bien el color. Y después empieza a aparecer como estas zonitas y esta gran zona con una oscuridad mucho mayor. Que es un poco lo que pasa también en esta. Que vean como aparecen zonas de blanco directamente, algunas zonas con amarillo, una gran zona de verde. Y después, esa zona verde empieza a aparecer un verde un poco más oscuro, o es el mismo verde con un grado de intensidad mayor. Y después, como toda esta zona, un poquito más negra. Lo mismo pasa con el tronco. Vean como aparece esta separación de líneas, que acá ya es básicamente súper pegada. Que es más un pleno, más que líneas separadas. Que están formando como la zona oscura del tronco. Y después aparece como toda esta zona iluminada. Que va de la misma mano de la luz que recibe la copa, ¿no? Como la copa está recibiendo esta luz que está viniendo como desde la izquierda. Y el tronco entonces también recibe luz desde la izquierda. Y toda la parte derecha es la que está más en la oscuridad. Bueno, un poco quería mostrarles ejemplos, no mucho más. Y me gustaría como ya saltar a que nosotros practiquemos. Yo lo único que quería como más incorporarle o comentarles. Es como tratar de ver como al árbol lo podemos como desmenuzar. Como tratar de subdividir en pequeños grupitos. Y esos grupitos empezar a incorporarle estas partes de mayores luces. Estas partes de luces intermedias y zonas más oscuras. Entonces, algo que está habiendo es de qué pasa si a la gran copa del árbol nosotros la empezamos como a dividir como en zonas más pequeñas. Y cada zona pequeña le damos este tratamiento de luz y de sombra. Pensando que cada círculo de esto, cada óvalo, tiene como su propia sombra. Tiene su propia zona iluminada. Y a su vez, una vez que cada zona tiene como su propia luz y sombra. Aparece como una gran luz y sombra general. Donde aparece como toda la copa del árbol con una oscuridad mayor. Una parte más iluminada. Lo mismo pasa con el tronco. Y que si uno a esto lo lleva al color. Debería pasar algo como esto. Como tener diferentes matices de verdes. Como diferentes copones de hojas. Y a su vez que aparezca el azul armando como una sombra. Que resuelva como la copa general. ¿Se entiende un poco como el fundamento? Igual esto está hecho rápido. Cuando ustedes lo dibujen. Siempre trabajenlo como más minuciosamente. Como más en formas circulares chiquitas. Ahora se los mostró en el papel. Esto fue más un bosquejito. Pero yo creo que si lo van trabajando como en zonas más chiquititas. Con mucha paciencia. Y de a poco. Y en grandes grupos. Creo que van a poder lograr resultados más realistas. O más interesantes. Bueno, ahora si las escucho. A ver si tienen dudas, consultas. Si no ya podemos ir saltando a la práctica. ¿Es si querés decir algo? Hoy te veo con el micrófono activo. No, no, está bien igual. No las quiero intimidar tampoco. Yo creo que podría pintar cada arbolito de dos formas diferentes. Una, como si fuera que voy a hacer un croquis rápido. Y lo haces con, como mostraste el croquis vos. Que son con rayitas inclinadas. Con marcador. Algo muy rápido rayadito. Y otra, es cuando uno hace el color parejo. Que se toma todo el tiempo. Me parece como que hay dos formas que son distintas. Dan directamente distintos resultados. Completamente. Sí, si quieren. Ya que tenemos. Podéis un poco, la vez me quise volver atrás con el ejercicio. Cuando les decía dibujamos la silueta. Porque después, pensándolo. Digo, me va a hacer un montón para pintar. Y no sé si la vamos a pasar bien. Y dije, no, prefiero quizás ir con algo más chiquitito. Y que le podamos concentrarnos más. Y después sí pasar algo más generoso. Pero bueno, vamos más con algo chiquitito. Bueno, ¿quieren que empezamos ahora? A pintar un poquito juntos. A ver qué salen. Si quieren, probamos esto. Pinten algunos con más detalle. Otros un poquito más sueltos. Con trazos más grandes. Prueben de variar el trazo. ¿Quieren? ¿Que la misma de esto quede más de una técnica? Claro. Claro. Ok. Sí, por eso. Pero vamos a ver qué va a resultar. Pablo, entonces usamos lápices comunes, no los acuarelables. Yo voy a apuntar a sin acuarelar. Como a ver qué pasa si podemos resolverlo sin el agua. Con lápices y microfibras. Claro. Probamos con un poquito de microfibra. O antes de la microfibra, si quieren probar con un pipi blando. Así nos queda. O lo que yo... Dice, claro, si la dejas entrar, Pablo, que se le cortó o algo así. Ah, dale. Lo que tiene la microfibra, o el miedo que me da, que... Ay, no me aparece. Que la microfibra es demasiado negra y quizás se roba mucho protagonismo. Igual tenemos varios acuareles. Vamos a probar. Pero si no, prueban con un lápiz blando. Con un 2B, 3B, 4B. A ver cómo va a ver el otro. Yo mientras voy preparando la cámara. Así que bueno, mientras vamos hablando. Sí, sí, solía recomendarnos que para lograr el verde empezamos con amarillo. E ir subiendo a celeste y a azul. ¿Me recomiendas lo mismo o elegimos ya diferentes verdes para mezclar? Creo que es válido también. Yo vi muchos videos. O había mucha gente que también me decía de con un mismo verde ya resolverlo. Sin necesidad de recubrir la diferente verde. Yo creo que mientras más colores tengan, mientras sean de una gama como muy analógica, como colores muy similares, le va a dar más realismo. Pero si lo quieren resolver con dos o dos colores, yo creo que también... Probemos. Veamos qué verdes tenés también de lápiz. Y si son como similares, o sea, similares me refiero a no tener un verde agua y un verde oliva. Como que sean colores más homogéneos, viste, no tan diferentes. Si son muy diferentes, probaría sí con el mismo verde. Si no, sumándole el azul y el amarillo. Si no, sí, probaría con dos verdes. Bueno, vayamos a grabarnos. Yo mientras voy preparando, voy a ir poniendo la cámara. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, yo voy arrancando también, pintando un poco con ustedes. Bueno, vayan probando, me van preguntando, vamos viendo a ver qué sale. Yo voy a pintar con dos verdes, un amarillo y un azul, a ver qué sale. Tengo un grisecito también por ahí que después lo quiero probar. Pero bueno, vayamos probando. Yo voy a probar esto que les decía, de ir como dentro de estas zonificaciones, de ir pintando como por globitos y de forma como más minuciosa, a ver qué va saliendo. Es increíble, no sé si ustedes me ven bien, pero me veo muy bien con... O sea, me veo que tiene mucha definición la cámara. Cuando me pasaba la noche que se me vio todo... Con las dos cámaras... Espero que los dibujos estén buenos para verlos con buena definición, si no es como... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Gracias. Gracias. ¿Y con cuál arrancaste? ¿Con el oscuro o con el claro, por ejemplo? En la lámina arranqué con el claro, pero después, como es el color más parecido a la planta, en realidad el claro, pero tampoco es exactamente ese, voy a cambiar, voy a hacer el oscuro y arriba lo voy a marcar con la intensidad necesaria, con el más claro. Bueno, dale, porque es como que termina con otra luz, es diferente. Claro, sí, probá también de dejar como huequitos con blancos, como que no te quede tampoco todo el color que te llene, viste, creo que con la incorporación del blanco el color también cambia, como que te lo hace más clarito, inclusive. Pero lo bueno de mezclar dos colores, por ejemplo, es que te da como, no te da como un color tan chato, me parece como un resultado tan chato, como que empieza a tener como una volumetría, un cuerpo. Sí, en mi caso particular estoy pintando hojas de una planta, de una estrelitzia nicolar, con lo cual no tengo grandes volúmenes entreverados, digamos, es una hoja plana que tendrá brillo, pero es una hoja grande. Bueno, dale, dale, después mandame una fotito y así lo miro también. Gracias. 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 ¿Qué van esos colores? ¿Cómo? 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 ¿Les está resultando? ¿Sí? ¿Quiere montarme? ¿Sí? Rompemos un poquito el silencio. ¿Sí? 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 Pizar un poco con el algodón para sacar un poco de... de marca. Dale. ¿Sí? Sí, sí. Probable. Probable. ¿Son lápices que llevan? Ah, no. o acuarelables, creo que estás usando, Paysi. Yo tengo solamente acuarelables, pero no los voy a usar. Ah, bueno. Sí, dale. Puedes probar con el algodón, porque todo el grafito que queda ahí como medio... en la superficie, el algodón te va a ayudar... O sea, podés apoyar el algodón y moverlo un poquito, y vas a ver que ese grafito que está como por ahí en el aire todavía, te va a ayudar a plasmarlo y te va a homogenizar un poquito más. Pablo, yo como elegí un arbolito que tiene unas ramas que son muy, no sé, son poco comunes. Es el RUX, no sé si lo conocés, que tiene unas ramas así como con muchos foliolos, y no es como muy prolijo. Entonces probé de hacer una técnica distinta, no prolija, una técnica distinta, total, por probar después de eso. Sí, es que está bueno eso de que a veces uno trae su técnica al árbol y el árbol capaz pide otra técnica. Por eso me... No aplica para todo lo mismo. No, no sé, me surgió otra forma, empecé pintando despacito y después digo, no, esto no da para... Entonces estoy haciendo lo que teóricamente no se debería hacer, despintar para todos lados. Pero bueno, vamos a ver qué sale, total. Bueno, dale, voy. Sí, probemos. Hay que... Siempre, por lo menos uno probando, sabe después si va bien o no. Hay que animarse al error también, como puede salir, puede ser un ras cierto, como todo lo contrario, pero es parte del aprendizaje. Sí, sí. Es todo lúdico esto. Así que dale, después muestralo, Patrick, que me da mucha curiosidad. A ver qué sale. Dale. Pablo, ¿qué pasa si se mezclan los dos lápices? Bueno, yo sabés que estaba probando eso, de mezclarlo, pues me pasa que mis dos verdes no son tan parecidos como esperaba. Y mezclándolo se me está formando como una suerte de amarillo. Así que me está divirtiendo bastante. Pero no es que uno no corre sobre el otro o algo así, ¿no? No, 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 para mí te ayuda como a acentuarlo un poquito más, el pasarle uno por encima del otro. No sé lo que pasa, que es un poco lo que estaba hablándose ese principio, de... Pasa si primero está el oscuro por sobre el claro o el claro sobre el oscuro. Yo empecé, por ejemplo, con un verdecito un poquito más oscuro, y por encima le estoy pasando un verde más claro. Y se me están formando como partes medias amarillas. La verdad que me copa, me gusta. Así que te invito a que pruebes también a ver qué sale. A ver qué pasa. Igual también estoy pintando y no pinto como todo muy lleno. Como que le dejo como globitos de aire, como globitos blancos. Sí. Y queda un efecto interesante. No sé. Estoy probando a ver qué sale. Y me está copando, así que vamos a ver cómo llega el resultado final, pero... Uy, se viene... Ah, sí, está tronando. Acá está tronando. Acá recién tronó también. Sí, está anunciado granice inclusive. Así que... Vamos a ver si se me empieza a cascotear un poco el techo. Aparte acá tengo techo de chapa y cuando... Ah, qué lindo. Sí, es divino, pero también es un techo bajo, así que siento como que me están cascoteando a mí. Como para clase no es tan bueno porque no escucho nada, pero para dormir y esas cosas es fantástico. Sí, en la otra casa nosotros teníamos techo de chapa y ahora Juana cada tanto dice... No, pero yo quiero que llueva como en la otra. Como... No, llueva en la otra. No se escuchaba mucho más. Sí, sí, es lindo. Tiene su lado poético el techo de chapa, la verdad. Es atractivo. Ali, ¿vos cómo venís? ¿Cómo vienes? Bien, traté de utilizar esa técnica que me pareció peor, la de hacer los circulitos, eso, lo que me mostraste. Así que ahí estoy, pero empecé con la estación de verano y mi arbolito tiene flores. Así que primero marqué las flores. Son amarillas y dije, si voy a poner verde, después soné. ¿Cómo vuelvo al amarillo de la flor? Sí, 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 o sea, déjalo, tratá de no tocarlo. Ahí te mando una foto. Ahí te mando una foto. ¿La mandaste a grupo, Ali? No, ahí va, ahí va, Pablo. Ah, perdón, perdón. Mi ansiedad a veces no va... Recién con la estación. Lo tenía abajo de todo. Ahí. ¿Lo viste? Ahora, lo estoy abriendo. Ah, claro. Bien. Empecé por... Hice el tronco y después marqué las flores amarillas. Bien. Que después veré qué tratamiento les lleva. Pero es como que las marqué para con el verde no tapar todo. No comértelas. Sí, está bien. Dale. Lo que me da sensación, no sé, el tamaño de la flor, pero ¿no es un poco grande como te quedó? Pero son ramilletes. Es el guarán y son unos ramilletes muy grandes. Ah, miren. A ver, voy a buscar una foto, si lo chomeo. Ramillete. ¿Se llama? Guarán. Es considerada planta nativa. Ah, miren, lindo. Se ve mucho en el norte. Yo estuve, cuando estás en Salta, en Salta hay un montón, por las veredas. Ah, sí. Sí. Ah, está bárbara. Sí, ahí la estoy viendo. Sí, me acuerdo cuando estuve en Salta, tenés razón. Sí, yo también. Por eso, viste, yo marqué lo amarillo y por eso te digo, después no sé el tratamiento que llevará mostrar que es un ramillete de flores. Pero bueno, por ahora pinté así el amarillo. Bueno. Sí, dale, dale. Tenemos que ver como... Sí, es tal cual como lo dibujaste, son como manchones amarillos, ¿no? Claro. Bien. Bueno, sí, capaz lo que vamos a hacer dentro de ese manchón amarillo es ver si con quizás un naranjita o con un amarillito un poquito más fuerte. Claro, ahora es lo que te digo, yo después veo lo de la flor, ahora es el manchón como para saber que ahí van a estar los ramilletes. Completamente. Sí, sí. Dale. ¿Está bien? No, pero está bien. Buena decisión, Ali. Está bien. Gracias. Ahora voy por el verde. Dale. Divino. Rami, ¿vos cómo venís por ahí? Bien, bien, lo que pasa es que tengo un micrón silenciado donde se puso a pintar azul al lado mío y me habla todo el tiempo. Ay, pobre. Ella igualmente también está pintando y esas cosas, ¿no? Sí, pero me preguntan acá si le pueden hacer las puntas y a este color. Igual te mudaste de lugar, Romy, porque veo otro escenario de fondo. Sí, lo que pasa es que aproveché las vacaciones de invierno. Yo desde que me mudé tenía como un cuarto acá adelante que estaba lleno de cosas, tipo herramientas, tornillos, todas esas cosas, porque no tenía dónde ponerlas. Y cuando, antes de que empiecen las vacaciones de invierno, encargamos un mueble al carpintero que era para afuera para poner todo eso afuera. Entonces cuando tuve vacaciones aproveché y me hice el espacio acá para... Ah, buenísimo. Medio improvisado todavía, o sea, me falta. Bueno, pero a poco... La mesa puedo llegar a la computadora y no estoy en la cocina. Es que también uno lo va armando en función de la necesidad, ¿no? Pero como que a veces es difícil ya de entrada equiparlo como uno lo quiere, porque después en la vida cotidiana o el uso se da cuenta que hay cosas que verifican y otras que no. Así que tranqui, da poquito. Pero bien, está bueno tener un lugar para dedicarse a trabajar, si te quiere como que podés cerrar la puerta, volver a otro momento. Sí, bueno, tengo igual que no dejar nada como muy a mano, pero no es lo mismo que usar la mesa en la cocina. Ahí era como... Tenía que todo el tiempo estar guardando o irnos con algo. Bueno. 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 Gracias. 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 Te digo que me costó encontrar fotos de árboles, o sea, más o menos el mismo árbol en las cuatro estaciones. Sí. Pues soy muy mala buscando, pero sí, me costó. Sí, a mí, yo quise hacer una búsqueda rápida, como para tener ejemplos, y la pasó un poco mal, como... Sí, ¿viste? Lo dejé para último momento, y no fue tan fácil, y dije, ay, Pablo, por favor, ¿qué hiciste? Pero, bueno, sí, es que a mí, bueno, hay árboles que quizás ya los conocen, y sabe cómo son, pero después hay otros tipos de especies que no hay ni idea. Sí, igual necesitas verlos, porque no te vas a observar, o sea, tenés como una memoria muy general. Tal cual. Sí. Sí, yo, bueno, no sé qué hacen en otras materias, ¿no? Pero, pero, traten de fotos. Total, hoy sacar una foto es muy fácil. Como, yo creo que sacar fotos, ir guardando, y tener como un álbum propio de lo que uno va viendo en la vida. Como, en interiores, siempre les digo eso con los mobiliarios, como, saquen fotos de todo, tengan ahí un álbum guardado. Total, no cuesta nada guardar esa información. Y después uno, cuando necesita algo, quizás puede volver, mirar eso. Como que, me pasa mucho con los libros, que quizás uno lee un libro, y lo interpreto de una manera, y después a los años lo vuelve a leer, y le encuentra otro sentido al libro. Sí, también me pasa que guardo fotos, y después digo, ¿y esto? ¿Para qué lo guardo de eso? ¿Y eso qué era? ¿Qué me tenía que acordar con esto? Sí, yo trato, no me pasa siempre, ojalá, pero trato de poner algunas anotaciones, y ver, bueno, ¿por qué guardé esto? ¿O qué quería con esto? Y con el blog de nota, como que en cada carpetita trato de tener anotaciones. Pero bueno, es difícil a veces mantener un orden y todo bien claro. ¡Ay, qué lindo, Patri! Ah, viste el engendro. ¡Ah, a ver! ¡No! Sí, mirá el engendro, el engendro de Patri, dale. ¡Es un engendro! Yo me iba a girar rayones para todos lados, juntos. Están para todos lados, porque si te fijás, no tiene un sentido. Está para allá, para acá, para allá, para allá, para todos lados. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Es medio difícil dibujar este árbol. Sí, pero yo... Aparte, bueno, lo que decía la otra vez, lo hiciste como muy poco tiempo también. Sí, este lo hice rápido, ¿ves? Ayer con la acuarela tardé más. Pero también, este... Qué sé yo, ayer como que tenía que hacer todo de cero y pensar a ver cómo lo iba a hacer y todo. Yo no puedo ver cómo lo iba a hacer. Yo no puedo ver cómo lo iba a hacer. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¿Qué, Ceci? No, que ahora está hablando en largo y a mí no me aparece en pantalla. No, lo mandó por WhatsApp. No, no me preocupo. Claro, yo estoy con el teléfono usándolo. Claro. Entonces mira. No, tremendo. Muy bien el tema también de esto de las partes más oscuras, partes más claras. Increíble la variedad de color que tiene también. Y el equilibrio tan saludable que tiene el árbol. Este arbolito, hay un... O sea, en otoño... En realidad yo me equivoqué cuando lo empecé a pintar. Pero después miré las fotos y creo que en primavera ya tiene parte verde y parte roja. Porque en otoño está todo rojo. Rojo en anajado, amarillo. Y en primavera, por eso después que le había empezado con todo el rojo, le empecé a meter el verde. Pero encontré fotos que sí, que está en primavera, ya tiene algo rojo y después mucho verde. ¿Qué arbolito ves, Patry? Sí. ¿Cómo? ¿Qué arbolito ves, Patry? El rus. Está precioso, me encanta. Así que pintaré uno todo verde y después uno todo rojo. Y después en invierno... O sea, qué rapidez. Sí. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué altura tiene? ¿Qué altura? Y más o menos 7 centímetros tendrá. Muy chiquitito. Mirá, qué dominio en miniatura. Ahí estoy viendo una foto del árbol. Claro, es tal cual como lo dibujaste. Es un bardo el árbol. Sí, viste, es complicado. Yo lo había elegido por el color. Porque digo, bueno, algo que tenga variedad. Un poco rojo, un poco anajado, un poco amarillo. Pero la verdad que es complicado dibujarlo. No, pero te digo... Aparte, el tronco también lo resolviste muy bien, como muy acertado a lo que es una foto. Bueno, buenísimo. Bueno, es más rápido que con acuarela. Bueno, igual los lápices son un poquito cabellos manejados. ¿Cómo? ¿Qué? Con el lápiz estás más familiarizada, ¿o no? Sí, con el lápiz estoy como más familiarizada, pero una forma de pintar más pareja. O sea, más suave, más pareja. Claro. No, quedó bueno. ¿Qué lápices usás, Patrín? Estos son los yotos. Ah, mirá. Ah, qué bueno. Es increíble lo que son los lápices. Yo me compré hace poquito una caja y la pagué mil, mil pesos pesos. No, yo me había comprado los Stadler acuarelables. Ah, mirá. Y, bueno, ahora como dijimos de no hacer acuarelables, hacer lápiz común, estoy usando estos. Pero estos son bastante lindos. Ah, bueno. Sí, igual tampoco los quería poner en gasto. O sea, como apuntaba, si tenía acuarelables, también bienvenidas. No quería... Ah, yo estoy mezclando los dos. Sí, igual, me parece. Que se crea lo que salga. Probemos. Sí, yo también estoy probando mezclar un poco todo, a ver qué sale. Gracias. 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 Gracias, chicas. Nos vemos. Chao. Chao. Un beso. Chao.